Ok, quiero que te relajes, cierra tus ojos por favor, estátelo más tranquilo, ponte en una posición cómoda y escucha tu respiración, quiero que escuches tu respiración y quiero que te transportes ahorita a un lugar en el cual sabes que hay muchísima tranquilidad, a lo mejor una playa, quiero que vayas y pongas tu mente en un lugar en el cual ahorita te encuentras en una playa, estás en ese lugar y puedes sentir la brisa del viento tocando tu piel e incluso hacia arriba puedes observar que el sol está tocando tu piel y sientes algo caliente sobre tu piel, los primeros son los rayos del sol, en ese lugar puedes observar la inmensidad del mar que es azul, es un azul turquésimo, la playa es blanca, sientes como están tocando tus pies, tus arenas, están entrando por lo que es en medio de tus dedos de tus pies, sigues caminando, vas en ese lugar, a los costados está la playa, están las palmeras y comienzas a caminar hacia la parte donde se encuentran las palmeras, sigues caminando, a lo lejos escuchas a las gaviotas, las gaviotas están volando en círculos hacia arriba y sigues caminando, escuchas el mar como está tocando, como golpea en la arena, en este momento te acabas de poner cerca de una palmera y estás a un costado de una palmera, ahora bien quiero que voltees a lo que es el mar y estás observando el mar, observas la brisa hacia arriba el cielo azul, el sol te está tocando y comienzas nuevamente a sentirte como que comienzas a ser parte de la naturaleza, comienzas a ser parte de la naturaleza, estás a un costado de una palmera, ahora bien observa tus pies y observa como tus pies en este instante están enterrándose dentro de la arena, están enterrándose dentro de la arena y comienzas a observar como claramente tus pies y tu piel comienzan a transformarse y a convertirse en una palmera, una palmera que está dentro de esa playa, dentro de esa arena y está cada vez convirtiéndose en parte de ti, es cada vez un poco más rígida y comienzas a sentir como la piel comienza a formarse en ti, comienzas a sentir como la piel comienza a convertirse en esa palmera y cada vez es más fuerte, cada vez es más fuerte y tus pies se juntan, se juntan tus pies porque eres acuerdos, eres una palmera y cada vez la palmera comienza a convertirse en ti, por los brazos, hacia arriba, hacia los costados, tus hombros cada vez son más fuertes y te comienzas a sentir rígido, te pones rígido porque sabes que comienzas a convertirte en esa palmera y cada vez eres más rígido, ¿por qué? porque comienza a convertirte en un tronco, o inclusive la piel de tu cuerpo comienza a sentir como una palmera, escucha muy bien, eres absolutamente un tronco, un tronco erecto y tienes la fortaleza de convertirse exactamente en eso, en una palmera rígida, una palmera rígida que se mueve por medio de lo que es el rígido, y vamos entonces a convertirnos en esa palmera y esa palmera la vamos a levantar el hilo, una palmera que no se dobla, una palmera que simplemente es como un tronco que cuando lo hacemos hacia atrás se pone exactamente rígida, cada vez más rígida. No eres más que simplemente una palmera completamente rígida y en este instante tú sabes perfectamente bien que parte de ti se ha convertido en una total fortaleza, una fortaleza que se encuentra dentro de ti y a partir de hoy en adelante vas a convertirte en todo lo que tú siempre has querido, momentos de debilidad simplemente pasan a ser parte de tu pasado. Recuerda muy bien este momento porque es exactamente lo que vas a llevar para ti por el resto de tu vida, eres exactamente una palmera, eres una palmera, eres un tronco, eres fortaleza y estás total totalmente erguido, no existe nada que pueda doblar este tronco, no existe nada que pueda doblar este tronco, eres totalmente fortaleza, recuerda, eres totalmente fortaleza, no te puedes doblar, no te puedes doblar, es imposible doblarte, no se puede, no se puede, ¿por qué? Porque simplemente estás hecho de un material completamente resistible, no se puede, porque eres simplemente fortaleza. En esto te has convertido y es exactamente lo que siempre serás a partir de hoy en adelante, escucha tu respiración, porque eres fortaleza, que te crees tatuado en tu personalidad porque para siempre, a partir de hoy en adelante te has convertido y te convertirás en lo que siempre has querido. Muy bien. Entonces la palmera regresó nuevamente a su estado normal, observa sus pies, cómo comienzan a convertirse nuevamente en los pies de un ser humano y sus pies naturales. Cada vez se comienzan a sentir cada vez como tú. Eres un ser humano, un ser humano y descarga en la realidad normal. Y recuerda, a partir de hoy en adelante eres exactamente todo lo que siempre has querido. Eres exactamente y te convertirás en aquello en lo que más creas. Y hoy, por siempre, solamente recuerdas tu momento en los momentos de debilidad para que te convierta un ser extraordinario. ¿Cómo te sientas? ¿Muy bien? Relajado. Un aplauso muy bien. ¡Bravo! 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 настроene un primer, miroge, miroge 622 erval Ajanuz 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 Ajanuz